Hola a mis amigos de la Fundación Resilientes Ecuador. Yo soy Eri Sánchez y te mando un afectuoso saludo desde México. Soy arquitecto, soy coach de vida profesional y tengo algunas empresas y emprendimientos en los cuales estamos trabajando actualmente. Soy padre de tres hijos y apasionado de la música y del servicio a Dios. Pero déjame decirte que no siempre fue así. Cuando yo era un adolescente, sufrí una enfermedad, una situación de vida que muchas personas no entienden y no alcanzan a dimensionar, la cual es llamada depresión severa. Y en aquellos momentos, mi vida no tenía sentido, no encontraba el por qué hacer las cosas y el por qué esforzarme y el por qué levantarme cada mañana. Pero a la edad de 16 años tuve la gran oportunidad de poder conocer lo que es el amor de Dios y Él me dijo personalmente que tenía un plan para mi vida. En la búsqueda de ese plan, fui encontrando en el camino la manera de poder prepararme para servir en las cosas que Él me pedía en cada momento. Hoy tengo 36 años y soy padre de tres hermosos niños. Pero aunque todo iba bien, a la edad de 32 años me diagnosticaron síndrome metabólico, ya que yo en ese momento estaba pesando más de 152 kilos y mi cuerpo no está diseñado ni estaba preparado para soportar tanta presión en el día a día. Eso me llevó a tener que cuidar mi salud de una manera extrema y someterme a un tratamiento médico muy agresivo. Pero hoy estoy aquí. Y hoy estoy aquí para decirte que por más sombrío y por más difícil que parezca ese momento o esa situación por la que tú estás pasando, hay una luz después de ese túnel. Y lo más importante de todo es que toda nuestra vida trata de eso. Pero yo quiero resumir todo este mensaje en un solo pensamiento. Que cuando nosotros nos damos cuenta de que no tenemos el control de todo, tenemos que poner nuestra confianza y tenemos que entregar esa voluntad y esa decisión al que sí tiene el control de todo. Y mi mensaje, quiero terminarlo de esta manera. Aunque tú y yo no tenemos el control de todo, Dios sí tiene el control de todo. Y Él ha prometido en su palabra que Él tiene cuidado de nosotros. Un abrazo hasta Ecuador, mis resilientes. Desde México, Eris Sánchez te manda bendiciones con todo el amor y con todo el cariño. Y muchas gracias a mi gran amigo Alberto Romero por dejarme compartir contigo parte de mi testimonio de vida. Nos vemos en la próxima, mis resilientes. Gracias. 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 Gracias.